Pura necesidad Tengo pesadillas, exhalo tristezas De la mascarada, el peso real de la balanza Del folclorese, de dejarnos mirar entre las plantas Corriendo al bondi entre 14 y 16 que se desarma Se encharcó la terraza, la de colores Y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores Y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores Venían de fiel, también, y como un tren Dos cincuentas abrazados Discutiendo la agonía de la trompa del golero de Rabel Dos cincuentas abrazados Discutiendo la agonía de la trompa del golero de Rabel Venían por Mex o Brown, qué sé yo De madrugada, domingo, ya en peatonal Clases medias, empiezadas Ya sin culpa de una marca, me dan paso con la PEPA, cualquier centro cultural Clases medias, empiezadas Ya sin culpa de una marca, me dan paso con la PEPA, cualquier centro cultural Que están a la venta, che, no hay amenaza Que todo pasa, aunque no se sienta Y ya no cierran, no, no cierran las cuentas Ay, taza, taza Se encharcó la terraza, la de colores Y nadie sabe si es agua, alcohol, o mar de amores Y nadie sabe si es agua, alcohol, o los dolores, no mar